Ella se mete en una relación como Irina Baeva, Gabriel Soto. Y sí, sí, sí está feo, o sea, no está padre, no está nada padre. Nosotros dos decidimos ya no participar en los Dimes y Direto. Que él empezó de coqueto a llevarle flores y toda la cosa. Y sí te afecta y te avergüenza y te da como... es duro. En medio de los incesantes rumores que indican que Gabriel Soto decidió ponerle fin a su romance con Irina Baeva, donde supuestamente le pidió de regreso el anillo de compromiso. Ahora el actor estaría repitiendo la historia que vivió con la guapa actriz, pero esta vez con una compañera de origen colombiano. Esta es la imagen que tienen los colombianos de Sara Corrales, de un arroba marido. Fuentes afirman que el actor generó un escándalo para que lo dejaran asistir al cumpleaños de Sara Corrales, su nuevo interés amoroso. Los protagonistas de Mi Camino es a Marte, estarían envueltos en una aventura romántica que tendría a Soto. Lo que decidimos ya no ser parte de este juego, a estas alturas del partido. Es una situación similar a la vivida con Baeva hace algunos años. De acuerdo a información compartida por el Heraldo de México, el actor le rogó a uno de los productores de la telenovela que le diera el día libre para asistir al cumpleaños de Corrales, el cual supuestamente él mismo ayudó a organizar. Otra fuente reveló al mismo medio que el actor está completo y totalmente enamorado de la colombiana y que no cesa en su anhelo de conquistarla. Irina Baeva está descansando en un hotel con alguien que no es Gabriel Soto. Resulta una enorme coincidencia que Irina haya visitado Gran Velas Riviera Maya, el mismo hotel que Sebastián Rulli. El hotel que eligió para pasar unos días de descanso junto a sus padres, por lo que ahora ya la están vinculando con este guapo actor. En un video que compartió en sus historias de Instagram y que el hotel replicó en su propia cuenta. Se ve al galán de Angelique Boyer disfrutando de las instalaciones. En la vida real, los rumores sobre la relación entre Gabriel y la colombiana crecen en la prensa mexicana. Sara ya dinos que tú y Gabriel andan juntos, para que cierta personita tome una cuchara de su propio chocolate. Alex Tapia aseguró que Gabriel le regaló a Sara un perfume John Malone. Un perfume carísimo de París. La periodista Angélica Palacios afirma que Sara ya incluso le presentó a Gabriel a su mamá, quien pasó las fiestas decembrinas con su hija y su prospecto de yerno. Según Palacios, Doña Mercedes le dio el visto bueno a Gabriel como pareja de su pequeña. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.